Bien, un pichinito, piedra basáltica. ¿No qué? No es piedra basáltica, pero es un pichinito. De Guadalajara está todo, es lo que te comento, la fertilidad, ¿sabes qué te lo llevaron? Acá los muchachos estén en Guadalajara. ¿Qué? ¿Qué será? Parece... Está rezando, ¿no? Sí. Por los tercios padeciera Oni. Esa es otra clase de pintura que es lo que hay que tomar. De las figuras que tapuró. Sí. Hasta brilla. Y esto, esto fue de la... Es... Salgo. Pero ese sí es de molde, ¿eh?